Interconexión Energética Binacional Ecuador entregará energía eléctrica a Colombia como parte de los Acuerdos de Interconexión Binacional. El Ministerio de Minas y Energía de Colombia detalló en un informe que esa electricidad ecuatoriana permitirá al país cafetero concretar dos proyectos importantes que beneficiarán a más de 1.900 habitantes de zonas rurales de Ipiales y Ricaute del departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador. Las redes de distribución eléctrica para Interconexión Colombo-Ecuatoriana en Construcción y que serán terminadas en 2016 son dos, desde Lago Agrio al corregimiento Jardines de Sucumbíos y desde El Pailón hasta Ricaute.